¿Ya te enteraste que las nominaciones a los MTV Meow causaron reacciones inesperadas porque no consideraron a muchos creadores que aman? Esto te lo digo porque ayer se revelaron los nominados en las 32 categorías de los Millennial Awards 2021 y sin duda hubo personas felices y otras tantas decepcionadas y hasta enojadas. Empecemos por los grandes ausentes, ya que a pesar de ser los más vistos en YouTube y dominar la plataforma por completo, este año pasaron de largo a los Escabeche, los Polinesios y Fede Vigedani. Particularmente se nos hace extraño el caso de Fede, ya que hoy en día está en el top de YouTube, incluso arriba que Luisito comunica en visualizaciones y no fue considerado para nada. El mismo caso es el de Eddie y Brian de Escabeche, que ante la sorpresa de sus fans por no haber sido nominados, decidieron expresar lo que sentían y dijeron esto. Freddy, tocando un tema importante, he visto en redes sociales que están un poco molestos porque no aparecemos en la lista de nominados de los Miao. Les explico, nosotros hacemos contenido para todas las edades, en especial para un público joven, pequeños, por así decirlo. Entonces, esos premios están pensados para una audiencia mayor, para adolescentes, si se podría decir. Quizás en algún momento cuando nuestro contenido evolucione, pues seamos contemplado un poquito más en ese tipo de premios, lo cual no quiere decir que esté mal, que podemos seguir nosotros con nuestra vida, con nuestro contenido, porque a nosotros nos encanta lo que hacemos y creemos que a ustedes también. Como verás, no se lo tomaron muy en serio, pero quien sí sintió algo de decepción fue Alex Casas, que tampoco estuvo nominado en ninguna categoría tiktokera y dijo en sus historias que este año ha sido muy difícil para él y que espera que el siguiente pueda estar considerado para algún premio debido a su trabajo. Quizá mencionó esto por la controversia que tuvo con Brianda hace algunos días, ¿no? Te dejamos estas historias de Alex para que saques tus propias conclusiones. Pues bueno, la verdad es que no me fui de ningún lado, pero quiero decirles que sí fue un año muy complicado. Yo creo que se refleja el no estar nominado. Ya tenía rato que no estaba nominado en ninguna cosa. Pero bueno, el punto es que quiero que el siguiente año sea mejor, será mejor y neta muchas gracias por todo su apoyo. Y bueno, otro gran ausente en estos Miao es César Pantoja, que ha crecido a la velocidad de la luz y pensamos que debió estar nominado a Revelación del Año o algún otro premio sobre caras nuevas, porque sin duda ha despegado de manera impresionante. Si estás de acuerdo con esta opinión, llena de corazoncitos negros los comentarios. Y ahora, hablando de nominaciones medio extrañas, la categoría Streamer del Año está considerando a creadores como Ari Gameplays, Windy Girl, Cowron Play, Ghost Q, Juan Guarnizo, El Pun Agüero y Misa Sinfonía. Y algo que nos dio muchísima risa ayer en Twitter fue que Misa quedó tan sacado de onda por esta nominación que tuiteó que no entendía cómo puede estar nominado si hace un stream cada cuatro meses. Nosotros tampoco nos lo explicamos, Misa, pero aún así, felicidades. Amigue, y otra categoría que nos sorprendió demasiado es la de Economiao. Una de las más relevantes de esta premiación y donde compiten Kuno, Domelipa, Jimena Jiménez, Rod Contreras, Brianda de Yanara, Giancarlo León, Kimberly Loaiza y Kenya Oz. Básicamente lo que tenemos que decir al respecto es que Kenya seguramente será la ganadora de este premio, ya que será la conductora oficial de los Miao al lado de Kali Uchis. Y como recordarás, siempre los conductores de los Millennial Awards se llevan el premio Icono Miao del Año, como Calle Ipoche en 2019, Ladibasa en 2018 o Guapa Zurita en 2017. Así que ya descubrimos cuál es el patrón en este premio, de modo que no creemos que haya muchas sorpresas aquí. Aunque si la ganadora fuera Kimberly Loaiza por las impresionantes vistas y seguidores que tienen todas las redes sociales, probablemente la Kenini sería la encargada de entregarle este premio. ¿Te imaginas este momento tan épico e inesperado? Pues ya veremos si pasa el próximo 13 de julio cuando se lleven a cabo los Millennial Awards. Cuéntame en los comentarios qué te parecieron estas nominaciones y también nuestro análisis. Y mientras lo haces, te cuento que yo ya regresé al 100 de mis vacaciones y con mi super equipo de Elliot ya estamos preparando el siguiente video de hoy. Que esperamos que nos ponga más cerca de los 4 millones de suscriptores. Así que si todavía no te suscribes, échanos una manita y te amaremos por siempre.